Vale, voy Vamos a ver un poquito de juego Chica Baila lo rico María Con la punta del pie Baila con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la lumba Y yo te avisé Baila con la punta del pie Con la punta, con la punta Con la punta como el peroné Baila con la punta del pie Con la punta del pie Y si quieres cuareche Baila con la punta del pie Baila con la punta del pie Y vete a la fiesta, mulata Que yo te enseñé Baila con la punta del pie Baila con la punta del pie Y si quieres cuareche perigua en asunto Yo paro el tren Baila con la punta del pie Baila con la punta del pie Nah, si Gerardo Bueno, me estoy haciendo para que se entretenga un poco Coño La punta del pie Dale con la punta del pie Epa Buah Espera, mira Voy a hacerlo despacito A ver ¿Qué hacen? Bien En el otro Se junta al otro Estas disfunciones Estas disfunciones Y yo nos watéis Baila Con la punta del pie Baila Y yo me estoy Con la punta del pie Con la punta del pie Con la punta del pie Recuerda Con siempre Mulata Con la punta suave Baila Con la punta del pie Con la punta del pie Está tocando Vale, ahí está el otro ¡Oy! Vale, con la punta en pie 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 Vale, vamos a ir un poquito rápido por aquí Por aquí corremos a su coche recto Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer un tramito Vamos, vamos, vamos Bien Vamos, 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 vamos Nah, joder Vamos, 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 vamos Y ahora ya le estaría ganando Mira, 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 mira Mira, 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 mira Dale, dale, dale Les pillo por la espalda, eh, mirad Les pillo por la espalda, mirad Y baile, 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 baile Y baile, baile, baile usted, vale ¡No, no, no, no! ¡Atentos! ¡Eh! ¡Vale, Lopardo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde Lopardo? ¡Vale! Es que se me pone abajo la cámara y tengo que andar a moverla. ¡Mira, mira, mira! ¡Atento, atento, atento! ¡Vale! 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 Vali, ya me paro, Vali Venga, salzadero Salson, vale, Salson Vale, ya les de Me gustó un poquito, a ver otra vez Vale Venga, va, les dejo, les dejo ya Me voy Me gustó un poquito, a ver otra vez